Desolados ya no más Somos herederos con Jesús Extranjeros ya no más Ahora somos hijos por la cruz Somos iglesia, reino de luz Nuestra bandera en la cruz de Jesús Somos iglesia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción Extraviados ya no más Nos llamas de vuelta en nuestro hogar Separados ya no más Siempre a nuestro lado tú estás Tú estás aquí Somos iglesia, reino de luz Nuestra bandera en la cruz de Jesús Somos iglesia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción Somos iglesia, reino de luz Nuestra bandera en la cruz de Jesús Somos iglesia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción Viva tu iglesia, Dios Viva tu iglesia, Dios Como luna, como luna En la noche sea promesa de que volverás Que tu iglesia, como luna Que tu iglesia, como luna En la noche sea promesa de que volverás Que tu iglesia, como luna En la noche sea promesa de que volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Vivo estás en gloria y honor Reinas en victoria Señor, nuestro ser en toda Amamos, Cristo eres Dios Cristo eres Dios Vivo estás en gloria y honor Reinas en victoria Señor, nuestro ser en toda Amamos, Cristo eres Dios Cristo eres Dios Cristo eres Dios Cristo eres Dios